muy parecidos, similares, que, nada, uno de ellos me contó una historia y me decía cómo ser fuerte entre las separaciones y demás cosas, la verdad que no hay que ser fuerte, hay que ser, nada más acá el único problema pura y exclusivamente gratuito que tenemos es el ego, es pelear contra el ego, ¿por qué me dejó? ¿por qué se fue? yo le di todo, le di todo, me la jugué, dejé a mis amigos, está bien, vos hiciste lo que vos hiciste pero no era para vos, ¿entendés? no era para vos esa relación y encima digo, te ha dejado una secuela de contaminación que por eso estás pensando así, porque es muy fácil, cuando algo no es para uno, se va y hay que aceptar que se fue así como aceptamos cuando se nos muere un familiar, un ser amado, un ser querido, que vos decís se tuvo que ir, ¿por qué se fue? si era re joven, ¿por qué se tenía que ir? acá es exactamente lo mismo, entonces digo, ayer salí y también me encontré con tres conocidos dentro de esa salida que se habían separado los tres y dije, wow, ¿cómo está la separación? una cosa de loco, pero hoy se vive en tiempos muy difíciles donde pocas parejas soportan todas esas adversidades y bancan la...